Arrancó un operativo para retirar de circulación unidades chatarra del transporte público. Al iniciar este primero de enero el aumento a la llamada tarifa de castigo, también arrancó un operativo para retirar unidades chatarra del transporte urbano. El programa arrancó en la avenida Juan Ignacio Ramón en el centro de Monterrey, sin embargo también tendrá presencia en San Nicolás y Guadalupe. A partir de este miércoles quienes no cuenten con tarjeta feria deberán pagar 12 pesos. Luego de que se aprobó el incremento durante el mes de diciembre. Para vigilar tres puntos, primero el programa de descacharrización, el retirar las unidades que estén en mal servicio. Otro punto es también verificar que la gente tenga acceso, si el verificador no funciona, pueda tener acceso directo a las unidades sin tener que pagar en efectivo. Víctor Manuel Martínez, director de la Agencia Estatal del Transporte, señaló que esperan retirar al menos 500 camiones que circulan en malas condiciones. ¿Cuáles son las que se encuentran en mal estado? La que tenga un golpe, que tenga un choque, que no esté arreglada, esa es una unidad mala. La que no tenga buena pintura, la que tenga asientos sueltos, la que esté grafiteada, la que no esté limpia también, las unidades que se vean con aceite en las llantas, ostensiblemente contaminantes también, muchas de las veces es otro de los problemas que traen también las unidades. Actualmente en el área metropolitana circulan cerca de 5.200 camiones urbanos y muchas de las rutas todavía no cumplen con una renovación al 100%. En cuanto a la tarjeta feria, al menos dos millones de personas ya cuentan con ella y se espera que más usuarios se sumen para no pagar la tarifa de castigo. Luis Besa, Noticieros Televisa.